Muy bien, otra cosa que deberías tener claro en tu modelo de negocio es qué porcentaje de tu negocio será digital, si será la mitad, si será menos, si será más, ojalá sea más, para liberarte, para hacerte ubicuo cuanto antes y piénsalo, piensa que puedes digitalizar, que puedes entregar de una forma fácil, barata, rápida, ubicua, etc. Ya sé que a veces lo presencial es inevitable, es necesario, no pasa nada, en ese caso se cumple con eso, pero también hay una parte que sí se puede digitalizar, que se puede mecanizar, que se puede sistematizar, que se puede delegar a una inteligencia artificial, entonces en eso entrégate a fondo, no seas manual, sé un poco digital. Muy bien, tenemos esa plataforma, la tecnología Icon, contribuye a esa plataforma educacional de experto, estamos educando, somos educadores, yo lo he dicho antes, no somos vendedores, educamos a la gente, ¿en qué? En su problema, educo a solucionar su problema. Y fíjate, hay como un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la industria del marketing nivel, lo hace muy bien, es una industria educativa, esto yo creo que lo entiende todo el mundo, todo el mundo que les conozca, entenderá que es una industria educativa. Obviamente detrás hay un producto o hay un servicio a veces, sí, claro, claro que sí, pero es gente que educa, enseña a la gente, en este caso a sus redes de distribución, les enseña a hablar en público, les enseña a negociar, les enseña a vender, les enseña a liderar un equipo, les enseña a ser empresarios, les enseña un montón de cosas. Son redes de educación, y a su vez, estos distribuidores hacen exactamente lo mismo con otras personas que son a las que atienden, ¿no? Por lo tanto, tengamos presente que somos educadores, y cuanto mejor lo hagamos, más problemas vamos a resolver, y mejor nos irá. Muy bien, esta plataforma educacional además puede tener tiendas diferentes, o una, pero puedes tener diferentes tiendas dedicadas a diferentes tipos de infoproductos, o simplemente concentradas, pueden ser propias, o pueden ser compartidas, yo utilizo las dos, tengo tiendas propias, tengo tiendas compartidas, y además tengo varias, varias plataformas, vendo cosas diferentes.